Es tu amor, aún te quiero al partir Suspirar entre dos, es no verte morir Es tu amor, esa dulce mirada Flores en el jarrón, besos de madrugada Es tu amor, toda razón para vivir Es la llama que se enciende dentro de mí Es tu amor, toda razón para vivir Es tu amor, fuego lento que va Quemándome por dentro hasta la eternidad Más dulce que la miel, más honesto que el pan Más suave que la piel, más profundo que el mar Es tu amor, darse entero y después Jugarse hasta la vida sin miedo a perder Es más emocionante que un juego de azar Mi oficio predilecto, mi talla ideal Es tu amor, ir al cielo y volver Es ver caer el sol en el atardecer Es darse hasta morir, estarse hasta morir Y volver a nacer Es tu amor, es tu amor, un perfume sutil Es tu amor, un perfume sutil Es tu amor, entregarnos el alma, perdonar el error Es tu amor, tu calor en mi almohada Es tu amor, toda razón para vivir Es tu amor, es tu amor, es tu amor, tu amor sutil Es tu amor, fuego lento que va Quemándome por dentro hasta la eternidad Más dulce que la miel, más honesto que el pan Más suave que la piel, más profundo que el mar Desde tu amor, darse entero y después Jugarse hasta la vida sin miedo a perder Es más emocionante que un juego de azar Mi oficio predilecto, mi talla ideal Es tu amor ir al cielo y volver Es ver caer el sol en el atardecer Es darse hasta morir y volver a nacer Es darááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá